Todo esfuerzo tiene recompensa No te desesperes, la tuya está cerca Y por nada pienses en rendirte mejor Sigue firme, lucha con más fuerza Si la vida no fuera difícil No tendría chiste trazarse una meta Desde niño torié la pobreza Allá por mi tierra y no me da vergüenza Decir que caminaba descalzo Y que se siente gacho entre la pedreguera También que muy poco fui a la escuela Porque cuando hay hambre nadie se concentra Y así fui creciendo yo en el campo Con mi pa' de un lado, goleando el arado Y entendí que para cosechar Primero hay que sembrar Y sin desesperarnos Que uno ponga su parte con fe Que Dios de lo demás Ahí se va encargando Hasta que un día terminó la espera Crucé la frontera Buscando un futuro Y aunque ya he rebasado la meta No olvido al caballo Al perro y al burro Que sin condición me acompañaron Nunca me dejaron En momentos duros Que fue duro No voy a negarles Y que hubo momentos Que pensé rajarme Pero realizado me veía Y mis baterías Volvían a cargarse Recordando lo que me decían Mis queridos padres No olvides que lo fácil no es bueno Y lo bueno no es fácil Y hoy te digo Que sueñes en grande Lucha por el sí Que no es seguro y gratis Aunque traten de desanimarte Tu ve hacia adelante Muestra tu coraje Si humilde y no olvides Esta frase Quedé para atrás Y para empujarse Y para chichurás Que sueñe Gracias.